Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Entonces hemos terminado la parte física y natural de Aristóteles para avanzar en la parte metafísica. Esta parte va obviamente cuando se habla de metafísica es algo que va más allá de la física. Va comprendiendo el pensamiento, va comprendiendo la sustancia y como esta es entendida en nuestro mundo. Por lo tanto es un aspecto muy interesante que va a tener muchísima influencia a través de la historia. De hecho la Edad Media va a jugar de manera dinámica con estos conceptos, va a abusar de estos conceptos. Así que es súper súper importante. Veamos entonces de qué se trata este concepto que es... No es difícil de entender, pero es muy curioso. Es el primer motor inmóvil o la teoría del motor inmóvil de Aristóteles. ¿Qué es este motor inmóvil? No sé, ¿qué podríamos comprender por eso? Vamos a ver. Bueno, el primer motor inmóvil es una de las teorías más significativas en el Corpus Aristotelicum. Dicha teoría ha influido incluso hasta nuestros días en la búsqueda de Dios y sus características. Veamos, ¿no es cierto?, de qué se trata. Porque tenemos primeramente una clase de movimiento. Existen algunas cosas que son movidas por algo y otras cosas que se mueven por sí mismas. Si la fuente de movimiento en un animal se encontraba dentro de él, entonces este era un movimiento natural. Si se encontraba fuera de él, era un movimiento forzado y no natural. Cuando se habla de movimiento natural, quiere decir, ¿no es cierto?, algo que se mueve por sí mismo. Un animal que es un animal, por ejemplo, digamos, un gato, un perro, se mueve por sí mismo. Muchas veces usted no le tiene que decir nada al animal, sino que el animal se mueve por sí mismo. Lo mismo ocurre con el ser humano. El ser humano decide moverse y avanza, ¿no es cierto? En cambio, hay cosas que se mueven por una voluntad externa. Se mueven por un movimiento, ¿no es cierto?, forzado y que no es natural. Por ejemplo, una piedra, una piedra usted la toma, ¿no es cierto?, y la lanza. Pero la piedra no se va a mover por sí sola. La piedra no se mueve por sí sola, se queda ahí estática. Por lo tanto, hay una especie de, digamos, de dos naturalezas. Un movimiento natural y un movimiento no natural. Sin embargo, hay cosas que tienen un movimiento natural, pero que pareciera ser que no se mueven a voluntad. Por ejemplo, el fuego se mueve naturalmente hacia arriba. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué no se mueve hacia abajo si este elemento tiene movimiento natural? En efecto, el fuego tiene un movimiento natural. Usted enciende algo, cualquier cosa, y el fuego, ¿no es cierto?, de alguna manera pareciera ser que va hacia arriba. Va hacia arriba. Ese es un movimiento, digamos, natural. El fuego tiende a ir hacia arriba. Pero si tiene esta voluntad, y además el fuego, ustedes lo ven, se mueve por sí mismo. ¿Y por qué el fuego, no es cierto?, no se mueve hacia abajo. ¿Por qué el fuego no se mueve hacia abajo si se supone que se puede mover por sí mismo? ¿Por qué no se mueve hacia abajo? Bueno, Aristóteles le dice, hay algo que debe estar moviendo al fuego en una determinada dirección. Por lo tanto, su movimiento no sería natural. Hay algo que está moviendo al fuego, ¿no es cierto?, que es externo de él. Y aquí, chiquillos, entramos a la teoría de los elementos de Aristóteles. Aristóteles trata de resolver este problema de que el fuego no se dirija hacia abajo, ¿no es cierto?, para él era un tema. Imagínense, ah, era un tema ese y uno teniendo tantos problemas y Aristóteles, no, a ver, ¿el fuego dónde se mueve? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, los elementos naturales como la tierra, el fuego, el agua, tienen una tendencia natural. La tierra tiene la tendencia a moverse hacia abajo, en efecto, por ejemplo, si usted agarra un poco de tierra, un puñado de tierra y la tira, ¿no es cierto?, hacia arriba. Cuando la arroja hacia arriba, la tierra va a volver, ¿no es cierto?, a caer. Por lo tanto, la tierra tiene una tendencia natural. Tiene una tendencia natural, ¿a dónde? Hacia el centro de la tierra, chiquillos. Por eso es que la tierra, ¿no es cierto?, cae. Porque su tendencia natural es el centro de la tierra. Mientras que el fuego, ¿no es cierto?, tiene una tendencia natural a dirigirse hacia el cielo. ¿Y por qué no se dirige más arriba o más abajo el fuego? Porque hay un obstáculo que se lo impide, ¿no es cierto? Lo mismo va para el movimiento del agua, de la tierra y los demás elementos. Además, los elementos tienden a ir a su propio lugar debido a su ligereza o su peso. Por ejemplo, el aire que es ligero va hacia arriba y la tierra que es pesada, ¿no es cierto?, va hacia abajo. Por otro lado, para argumentar el cambio de un elemento a otro, se recurre a la dicotomía, ¿no es cierto?, del acto y la potencia. Es decir, lo caliente es frío en potencia. Lo frío es caliente en potencia, ¿no es cierto? Cuando lo caliente está en acto, entonces se transforma en fuego. Finalmente, todo lo que se mueve es movido por algo, ya sea por sí mismo o de manera natural y no natural. Quiero hacer una salvedad aquí, no quiero parecer loco hablando de estas cosas. Pero, en efecto, Aristóteles decía que la tierra, ¿no es cierto?, cuando usted la arroja hacia arriba, cae, no por una fuerza de gravedad, sino que cae porque esa es su tendencia natural de dirigirse hacia el centro de la tierra. El fuego, ¿no es cierto?, tiene una tendencia natural de ir hacia arriba, ¿no es cierto?, porque acuérdense que los griegos también creían en esto de las estrellas. Las estrellas eran, de alguna manera, fuego, ¿ya?, por eso iluminaban, porque tienen relación con el fuego. Entonces, el fuego apunta a las estrellas. Obviamente, esta teoría, chiquillos, ya fue refutada, ¿no es cierto?, por la teoría de la gravedad, ¿ya?, así que no es que yo no sepa de la teoría de la gravedad, sino que Aristóteles pensaba de esta manera, ¿ya?, pensaba de esta manera. Debe haber un agente de movimiento que no es movido por algo más. Dos formas son las que se entiende cuando decimos que hay un agente del movimiento. En primer lugar, el agente del movimiento no es en sí responsable de dicho movimiento, sino que algo más lo es. En segundo lugar, el agente sí es responsable del movimiento de un objeto. En efecto, yo soy responsable de mover, ¿no es cierto?, una piedra. ¿Ya?, pero Aristóteles le dice que el agente del movimiento no es en sí responsable de dicho movimiento, sino que algo más lo es. Por lo tanto, lo que me llevó a mover a mí la piedra, no lo hice yo por mí mismo, yo no soy responsable, sino que algo más me llevó a tirar, ¿no es cierto?, esa piedra. Además, el segundo término, este de que el agente sí es responsable del movimiento de un objeto, puede ocurrir de dos formas. Cuando el agente es directamente responsable del movimiento, o cuando hay una cadena infinita de movimientos posteriores a la gente. Por ejemplo, que la piedra sea movida por una vara, la vara por una mano, y la mano por una persona. No obstante, la vara no puede mover la piedra sin la mano, pero la persona sí puede mover la piedra sin la vara. Lo que queda preguntarse es, ¿quién mueve a la persona? En efecto, si yo quiero mover una piedra, puedo utilizar una vara, pero para la vara voy a necesitar mi mano, y la mano va a necesitar de la persona para mover la piedra. Para mover la vara y la piedra, ¿no es cierto? Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿quién mueve a la persona? ¿Quién me mueve a mí, cierto? A mover la mano, a mover la vara, a mover la piedra. Dice nada ni nadie, pues es el primer agente que mueve a los demás sin ser movido. Sin embargo, podemos pensar perfectamente que la inteligencia es lo que movió la persona a mover la piedra. Esto significaría que el primer motor es un elemento inteligible que no tiene materia, es pura forma. ¿Se dan cuenta de estos chiquillos, como Aristóteles nos decía del ilemorfismo, nos decía que había materia y forma y que no podían estar separadas? Y ahora nos dice que el primer motor es un elemento inteligible. Y por lo tanto, solamente tiene forma y no materia. Curioso, ¿no es cierto? Lo vuelvo a repetir porque habíamos dicho que la materia no se entiende sin la forma, pero este primer motor, ¿no es cierto? Es pura forma. Repasemos. Hay una piedra. Esta piedra es movida por una vara. La vara es movida por la mano. La mano es movida por la persona. Sin embargo, ¿qué hace que esta persona pueda mover la mano para mover la vara para mover la piedra? Bueno, ustedes tienen que pensar que es la inteligencia. Y la inteligencia es algo que no es tangible en el sentido de que no la puedo tocar. La inteligencia no la puedo ver, no la puedo observar. Es algo que está en nuestro interior y pareciera ser una sustancia. ¿No es cierto? Pareciera ser más que materia, una forma. Y por lo tanto, es la forma, ¿no es cierto? Este primer motor. Este primer motor es una forma. Y por lo tanto, el primer agente de movimiento. En consecuencia, chicos, es súper importante entonces que veamos las características de este primer agente que incluso pareciera ser misterioso, chicos. A mí me parece un poco misterioso este primer agente que no puede ser movido, pero que mueve. ¿No es cierto? Es interesante, al menos la teoría de Aristóteles. Veamos entonces, la primera condición, la primera característica del primer agente, es que debe por sí mismo ser inmutable. Por sí mismo debe ser inmutable. Recordemos algunas cosas del movimiento. Todo movimiento debe ser divisible en partes, pero además debe ser continuo. Lo movible, lo que es movido, siempre está en movimiento potencial, pero no en acto. El agente ya está en acto. ¿No es cierto? El agente, el primero, siempre ya está en acto. No está en potencia, está en acto siempre. Por ejemplo, lo que calienta, aquello que calienta ya está caliente. El sol, por ejemplo, calienta. Y obviamente ya está caliente, porque calienta. ¿No es cierto? El primer agente es inmutable. Puede mover. El segundo es movido y puede mover. Y el tercero no puede mover, pero es movido. En el caso, por ejemplo, de la piedra, ¿no es cierto? De la vara y el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano, en este sentido, sería el primer agente. Y esto que hace que el ser humano pueda mover, ¿no es cierto? Es la inteligencia. Y como dijimos, la inteligencia es algo que es pura forma, es pura sustancia, ¿no es cierto? Pero hace mover a los otros. Y se dan cuenta que usted no puede mover la inteligencia. No puede mover la inteligencia. Y por eso esta inteligencia que uno tiene es el primer motor. Ese es el primer motor. Pero veamos, sigamos viendo. El primer agente de movimiento es eterno. Ha quedado bastante bien establecido que debe existir un primer agente que mueva a los demás objetos. Por lo demás, solo lo que tiene partes puede mover. Lo indivisible no tiene partes. Esto nos aclara que el primer agente debe ser inmóvil e indivisible. En efecto, la inteligencia es algo inmóvil, ¿no es cierto? No se mueve la inteligencia, sino que es algo que está en la mente. Y es indivisible. Es indivisible. Las cosas que son inmovibles pero llegan a perecer no son causa de las cosas que están continuamente moviéndose. Tampoco pueden hacer que las cosas existan o estén sometidas a generación y destrucción. Por lo tanto, el primer agente debe ser uno y eterno, porque su movimiento es continuo. Y ya que es necesario que así sea, el movimiento primero también será uno. Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que a la vez es eterno. En este caso de la inteligencia, que la inteligencia sea eterna, bueno, puede entenderse. La inteligencia siempre es la misma, siempre está ahí. Por lo tanto, podríamos decir que la inteligencia de alguna manera es eterna. Puede sonar medio raro, pero sigamos viendo, chicos. El responsable del movimiento de una cosa es el primer agente. Ya que establecimos que existe un primer agente que mueve a todos los objetos, la inteligencia en este caso, describamos los tipos de movimientos que están dentro de lo que mueve y lo que es movido. Existen al menos tres clases de movimientos, chiquillos. ¿Cuáles pueden ser estas? Según la magnitud, según la afección y según el lugar, ¿no es cierto?, que puede ser un movimiento local. Este último es el más importante de los movimientos, porque en realidad es el primero que ocurre. Es el primero que ocurre. Luego vendrá a considerar la afección, es decir, lo caliente y lo frío, lo duro, lo blando, lo pesado, lo ligero. Entonces, claro que la afección no puede suceder si primero no ocurre el movimiento del lugar. Lo que significa que la afección, lo frío, lo caliente, etc., depende del lugar. ¿Cuándo un objeto es primero que otro? Hay por lo menos tres acepciones de cuando un objeto es primero que otro. Cuando el objeto no puede existir sin el otro, ¿no es cierto?, hay uno primero que otro. Cuando no puede existir sin el otro. Cuando el objeto es anterior a otros en el tiempo, cuando el objeto es anterior con respecto a la sustancia. Si consideramos lo anterior expuesto, veremos que el lugar es el movimiento primero que se cumple. El lugar es muy importante. Por lo tanto, ningún otro objeto puede existir sin el movimiento del lugar. Y así como nada puede existir sin él, debemos decir que el movimiento del lugar está primero en el tiempo, ya que nada lo puede preceder. Se puede preguntar si la generación, pensaba como un tipo de movimiento, la generación que genera está primero que todo. Pero esto sería falso. La generación es un tipo de movimiento que lleva necesariamente a su contrario, que sería la destrucción. Por lo tanto, si el lugar surge de la generación, entonces será destruido. Lo cual es absurdo porque el lugar, el concepto de lugar no se destruye, chicos. ¿No es cierto? Uno, esto es una implicación filosófica que incluso llevó Zenón, ¿ya? En cuanto al lugar. Usted puede, ¿no es cierto?, tiene un balde. Imagine que tiene un balde, está lleno de agua y usted vacía ese balde. Y usted dice, bueno, ya no hay nada en ese balde. Pero no, no puede decir que no hay nada. Primero porque la nada es la ausencia absoluta de cosas, ¿no es cierto? O sea, no tendría que haber ni átomo, ni partícula, ni ninguna cosa. Por lo tanto, no puede haber nada. Entonces se dice que el lugar es indestructible. Porque el lugar siempre va a estar ahí. Claro que ahora no hay agua en ese lugar, el balde, ¿no es cierto? Sino que hay aire, pero hay algo. ¿Se da cuenta que no se puede destruir el lugar? Lo que viene posterior a la generación sería la naturaleza. Y puesto que en la naturaleza hay sustancias, el lugar sería anterior a esta también. Porque si es anterior a la generación, con mayor razón lo será a la sustancia. Bueno, es un tema, chicos, difícil, 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 difícil. El primer motor en Aristóteles, cuando usted lo ve por primera vez, es difícil de llevar a la cabeza. Pero, comprendámoslo de esta manera. El primer motor, chiquillos, en el ser humano, o por lo menos entendiéndolo en un ámbito más micro. Piénselo usted como el ejemplo que habíamos dado hace poco. O sea, usted tiene una piedra, usted mueve la piedra. ¿Qué lo mueve a usted a mover esa piedra? La inteligencia. La inteligencia no es materia, sino que es pura forma. Porque la inteligencia no se puede tocar. Por lo tanto, ahí usted tiene el primer motor. Y esta idea, chicos, no es de Aristóteles totalmente. De hecho, Aristóteles la saca de otro filósofo presocrático muy importante. A ver si adivinan, a ver si se acuerdan cuál es ese filósofo que dijo, ¿no es cierto? Que el comienzo del mundo era la inteligencia. En efecto, chiquillos, es Anaxágoras. Ese presocrático que aseguraba que el Nus, ya, el Nus, era una inteligencia que siendo inmóvil podía mover a los otros sin ser movido porque era inmóvil. ¿Se da cuenta? Y además era la creación de todos nosotros. Por lo tanto, hay un motor inmóvil, chiquillos. De manera obligatoria, de manera necesaria, tiene que haber un motor. Y ese motor es inmóvil. ¿Ya? Ese motor, en el caso, ¿no es cierto? Entre la relación entre la piedra y el ser humano, es la inteligencia. Es el primer motor. Y es pura forma. Ahora usted lo puede llevar a lo más macro. Usted puede decir y preguntarse filosóficamente, bueno, ¿en qué puede ser más? ¿Cuál es el primer motor, motor, el primer motor de todos, pues? Bueno, algunos dirán que es el universo mismo. Y otros dirán que, con una mirada más cristiana, dirán que es Dios ese primer motor. Y esto es claro, chicos, cuando llegamos a las teorías de Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás de Aquino recoge, ¿no es cierto?, esta idea del primer motor de Aristóteles. Y dice que este primer motor, ¿no es cierto?, lo reconoce como Dios. ¿Ya? Un motor que mueve sin ser movido. Algo que es pura forma. Dios no es materia, por supuesto. Es pura forma. Es pura sustancia. ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería la teoría, chicos, del primer motor inmóvil. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar los podcasts. Suscríbanse. Den like. Ya vamos terminando, ¿no es cierto?, con la parte metafísica. Nos tocaría ver la ética. Y posteriormente, la política de Aristóteles. Así que nos estamos viendo. Que estén muy bien. Quédense en casa. Suscríbanse. Den like. Comenten. Chao.